Tras hacer una valoración de riesgo, el Ministerio de Salud comunicó a la Conferencia Episcopal que autoriza el aumento en el aforo de los templos católicos. En Valledupar, autorizaron el aforo de 100 personas. De acuerdo con el obispo presidente de la conferencia, José Manuel Garita, desde el 19 de agosto, habían solicitado la autorización para que el aforo fuera mayor. Sabiendo la grave responsabilidad que tenemos todos, pero en nuestro caso como pastores, explicamos las razones en el sentido de que hemos estado en el lado de defender la vida en todo momento, en el contexto de esta pandemia que afecta a todos, aseguró Garita. Para la asistencia de las ceremonias, deben seguir estrictamente los protocolos de bioseguridad y mantener la distancia de 1 a 80 metros entre cada persona. Reiteramos que debemos seguir al pie de la letra todos los protocolos emitidos para la celebración de la Eucaristía y de otros sacramentos en nuestros templos. Reiteramos la obligatoriedad de portar mascarilla como lo solicita el Ministerio de Salud, enfatizó el obispo. A inicios de septiembre, la conferencia episcopal solicitó al Ministerio de Salud permitir un 35% de aforo de las iglesias, tomando como base que todas las demás actividades tienen 50% de aforo y la iglesia un número absoluto. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016.